¡Ay! Tú sí sabes cómo complacer a los hombres chingados. Madre, venga, chepocán. Eso es para que vea, socio, que cuando la felina promete algo, siempre lo cumple. Ey, somos socios. Bueno, bizcocho, pues con ese billete y aquí con la ñapita que te prometí, pues quedamos en paz vos y yo, ¿cierto? Eres un poco una hija de p***. ¿Qué pasó, Gachupín? Se me acudió tanto que va a perder la caballerosidad de último momento, ¿no? Pues ya estuvo. Felina, no te me pierdas, ya sabes cómo da vueltas este p*** de negocio, ¿eh? Me va a cumplir la apuesta, don Aurelio. Espérate, espérate, esquina, aguanta, 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 aguanta vara. No te calientes, plancha. Oye, ¿qué tal si lo casamos con un p*** de hueco, chato? Quítale a las esposas. Espérate, espérate, no tan rápido, bizcocho. Que aquí el caballero tiene su precio. Yo te lo entrego, pero a cambio de algo. ¿Qué ocupas? Dime, ¿qué necesitas? Quiero que me entregues a la maldita araña peluda de Ninón, a menos que estés tan enamorado de ella que le quiera salvar el cuello. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Ahorita te digo dónde está. Chale, hombre. Es una pena porque estaba buenísima, ¿no? No. De modo, ya me agarré otra. ¿Qué terminas? El río. Pregúntale al Pompeyo dónde está esa p*** vieja para decirle aquí a la felina. Ismael, ¿no está Leo contigo? ¿No sabes dónde está? No, yo por qué ch*** iba a saber. Yo estoy aquí resolviendo lo de la salud de mi jefa. Igual se salió por ahí, al pueblo, con los vatos de seguridad, no sé, andaba jodido con que quería salir. Bueno, pero si sabes algo, por favor avísame de inmediato. P*** descuincle, desconsiderado. ¿Cómo es posible que haya desaparecido así nada más? Bueno, pues, me tengo que mover al norte. ¿Quién me va a acompañar, Pompeyo? Don Aurelio me pidió que le pusiera sus órdenes a Malpica. Ya solo espera órdenes de usted. Muy bien, bueno, pues, entonces, dígale al tal Malpica que ya voy a salir. Está bueno. Ay, no sé, estoy nerviosa como... como si fuera la primera vez que voy a cerrar un negocio. Vámonos, pues. Carmen, cuida al niño, ¿sí? No, espérate, Mónica. Pues, ¿quién es tu mamá? Mabel Castaño. Ay, ch... No, el Chema no tiene ni la más mínima idea que tuvo un hijo con ella, no. Lo sé. Llévame con él. Quiero conocerlo. Está bueno. Pato, hazme un favor. Llévatelo pa' mi troca. Cuídalo. Ahí te alcanzo. Bueno, ¿y? ¿Dónde está la Mabel? Porque el Chema va a querer saberlo. Pues, eso no se los voy a decir. Mabel es mía, toro. Dile al Chema que me debe una. Que lo cuide. Es un buen muchacho. Va a estar mejor con él porque su madre es una hija de la Chema. Eso lo sabe todo el mundo que la conoce. Pues, yo me acabo de enterar hace poco. Y me da pena por todos los que le traen ganas, incluido el Chema. Pero se lo voy a cobrar yo. Está bueno. Con permiso. Ay, muy bien. Zuleta. Señor. Sácalas por donde ya sabes. Págales bien. Que no se enteren de dónde estuvieron, ¿eh? Sí, señor presidente. Nuestro país sigue siendo el más fuerte a pesar de todos. Y los jefes se tienen que alejar, vas a ver. Este México con todo y sus desmadres, a ellos no les tocó. Es de nosotros. Tienen que entender que somos nosotros la nueva generación. Así, tal cual me lo dijiste a mí, díselo a mi papá, cabrón. Ahí me cuentas cómo te fue, ¿eh? Tú crees que sigue yendo con sus amiguitos esos, tus jefes del partido, güey, a jugar golf cada semana, ¿no? Mi papá, mi papi, ya que se retire, que se ponga a chupar o a jugar golf con los dinosaurios. Que a nosotros nos dejen hacer nuestras negociaciones, ¿no? Porque este tiempo, Jaime, es de la ley de Herodes, ¿eh? Si no, chico, te jodas. ¿Qué pedo? ¿Vas a querer o no ser el presidente de este país? Pues, me lo pintas así, no sé. Que vale madre si quieres o no quieres, ¿eh? Porque ya está decidido. Nuestros amigos, mis amigos y yo vamos a apoyar al ganador. Y en el siguiente sexenio, vas tú para allá. Ahí está tu destino. Omar, ¿entonces es cierto todo eso del Señor de los Cielos? ¿Entonces tú nunca tuviste conocimiento de que la primera dama intentó huir de los pinos? No, fue muy extraño que ella saliera de su zona de terapia médica sola y por tanto tiempo. Eso sí fue rarísimo, pero yo tengo acceso al registro de cuánta persona entra y sale de la residencia. Me lo pidió Zuleta cuando comenzó con ese operativo y consta en los registros y en cámaras que ella nunca salió. ¿Por qué me pregunta eso? Eh, disculpe, el horario de visita concluyó hace diez minutos. Les pido de la manera más atenta que se retiren de la habitación, por favor. Sí, señorita, ya se estaban despidiendo, ¿eh? Muchas gracias. Con permiso. Mayra, gracias por venir. Carla, muchas gracias de veras, ¿eh? Mejorate, Bernardo. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Nos vemos pronto? Así es. Ha de haberte pegado lo de Salazar. Aunque sé que fue poco tiempo el que compartieron en acción y en la oficina, pues, yo sé cómo te complementes con tu gente. Solo espero que no te llenes de más culpas. No te preocupes, Corina. Con la que cargo contigo me basta. Pues, si sirve de algo, el próximo año van a aprobar una nueva enmienda, la cual amplía la cobertura en seguros de heridas en acción. Entonces, igual, pues, puedo entrar en ese programa y me puedo operar. Buenas tardes. Alelis, ¿qué haces aquí? Buenas tardes. Yo ya me tengo que ir a mi rehabilitación. No, Corina, espere, por favor. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te sabes mi nombre? Vengo de parte de Juan Carlos Salvatierra y esto tiene que ver con usted. Me dijo que, por favor, siguieras la línea de investigación de algo que ya le habías comentado y le envió esto. Textualmente dijo que utilizaras lo que hiciera falta para lavar tus culpas y que el resto lo donaras a alguna ONG para víctimas del narcotráfico. ¿Me puede explicar alguien qué está pasando? ¿Qué te vas a poder operar? Tony no contesta. Y tampoco doble 30. Vámonos, Ramón. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Directamente el paso? No, señora. Vamos a aterrizar en las cruces por seguridad. Está bien, como tú digas. Entonces, voy a hacer un último intento. Rutila, por fin alguien contesta. ¿Estás bien? Casi que no, pero sí. Estoy bien. Si no hubiera sido por gente como tu amigo, Tony Pastrana, no la libro. ¿De qué hablas? ¿Lo conociste? No te puedo decir que tuve el placer. ¿Por qué no? ¿Te contó? No, no. Contesta mis llamadas. Mónica, no sé si la haya librado. La verdad es que las cosas se pusieron muy feas y hubieron muchos muertos. Si de verdad te importa, reza porque mi papá no lo haya agarrado. ¿Tu papá? Lo sabía. ¿Y tú dónde estás, Rutila? Estamos camino a México, a estar con los niños, e inventarnos un viaje a Colombia. Con todo este racomodo, estamos mucho más seguros allá que nuestro país. ¿Y tú? Yo voy hacia el norte, a saldar una cuenta, pero en cuanto regrese, te busco para ver a mi hijo. Voy a pensar lo que me dijiste de Colombia, hacer lo que tenga que hacer para estar con él. Cuando regrese hablamos. ¿Qué piensas de irnos a Colombia, Ramón? Yo no pienso, señora. Yo voy a donde usted decida. No, eso no es cierto. Tú piensas, y en general aciertas. Por ejemplo, ahora estás pensando que no te gusta esto que voy a hacer. Me da mala espina que busque venganza, señora. No lo hago solo por venganza, Ramón. Voy a quitarle el lugar en el negocio. Soy mejor que ella en eso. Y ponerse al tú por tú con don Aurelio, eso me queda claro. Siempre lo he dicho. Tú me conoces mejor que yo. Como siempre, espero que todo lo que decida le salga bien, señora. Gracias, Ramón. Vámonos. Vas a hacerme correr con estos zapatos. Si quieres, te los quito o me los pongo de aretes. Yo te doy tres minutos. ¿Cuánto le hagas tú, busquini? ¿Eh? ¿Qué atarrado? El equipo. Hola, compa. Llegaron caminito. Pa' donde quieras. Comienza la cacería, compa. No aguanta, aguanta, compa. No, 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 no. Que comience la cacería, señores. Te arredezco a no sabes cuánto. Ah, ah. Suerte, socio. Gracias. ¿No terminas? Eh, organiza lo que te dije. Sí, señor. Chata, clava el dinero en la troca, güey. A ver, véjense. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Le di en la pechuga al vato. Hombre, le diste en la pierna, skinira. Oye, pero está... Está vivo, cabrón. Mejor así, ¿no? Podemos jugar con él un ratito. Tengo unos aparatitos bien ch... A ver, tiros, Kini. ¿Llegaste con los niños? Estamos entrando ahorita. Pero por lo que veo y... Y a los niños acá y todo está muy bien. Tony sigue sin responderme. No te va a responder, Mónica. Ahorita que aterrizamos hablé con mi papá. Él lo tiene. Eso iba a pasar tarde o temprano. Uno de los dos iba a agarrar al otro. Y mejor que haya sido mi papá, ¿verdad? El padre de tu hijo. Quisiera que nada de esto hubiera pasado. Pero tienes razón. Por más que lo niegue o que trate de escaparme. Soy una presa de tu papá. Y yo misma hubiera defendido su vida. ¿Tú qué vas a hacer? Ay, Mónica, no sé. En el avión estuve pensando mucho. Nada va a volver a ser igual. No, Rutela. Nada va a ser igual. Cuida a mi Cidro, ¿sí? Oye. Te quiero, escuencla. ¡Odio! Ya me fregaste la vida de todas las maneras posibles. Por ti hice cosas que jamás me creí capaz de hacer. No. Eres el amor de mi vida, Mónica. Dime qué es lo que tengo que hacer. Dímelo. Perdón, mi amor. Tú tampoco me dejaste de otra. Y si de algún c*** alguna vez quise estar embarazada, fue de ti, Aurelio. Porque esos son los hijos. La prueba más clara y evidente el amor que tienes por alguien. Aunque si alguien te haga sufrir hasta querer dejar la vida. Te voy a entregar todo mi imperio para que seas feliz con el Víctor. Puede besar a la novia. ¡Mónica! ¡Vamos! Te amo, Aurelio. No he dejado de amarte en un instante. Y pasó que una mañana en el azul del mar, algo brillaba más que todas las huellas. Ella era la dueña de toda la luz de la tierra. Una sirena alta, rubia, delgada, de dientes blancos como de perla. Ya casi llegamos, señora. ¿Todo bien? No, Ramón. Pero es lo que toca. Sabes lo que tienes en el pescuezo, compa. Nada de liquia. No sabes, ¿verdad? ¿Qué vas a andar sabiendo? ¿Por qué no te callas de una p... besa, Aurelio, y acabas ya? Y te vas a la nieve. Pues lo llaman el garrote vil. Luzaban tus ancestros españoles con los pobres aztecas y con los condenados a la pena capital. Es lo mínimo que te mereces por p... traidor. ¿Qué, hijo? ¿Me estás hablando? Tú me traicionaste a mi hijo, mi... Tuvo que pagar a tu hijo. Tu sobrino casi paga a tu hija. No te preocupes, tú también vas a pagar. Todos pagamos en este negocio. ¿Sabes? Lo que estaba pensando cuando iba por ahí, corriendo por el bosque. Y que lo que realmente te... es que Mónica se enamoró de mí. Pero de viejas, no. Mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, compa? Que tú siempre vuelves al pasado, saliste de la cárcel. Y ahí vas con tus pesadillas, con tus rencoles otra vez. Tu mundillo de mierda. A querer volver a ser lo que eras. Un esclavo de lo que te hice. Ya no, yo nunca he vuelto. Ni con nadie, ni a ningún p... lugar. Porque yo voy pa'lante siempre, compa. Mi vida no tiene boletos de regreso, solo es de ida. ¿Y terminas? Apriétale. Porque este pedo no merece muchas explicaciones. Maete, cabrón. Ok. Adiós.